Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. El hijo mayor, de Junior H. Empecemos. La canción narra la historia de un individuo conocido por su valentía y actividades arriesgadas en la región de Hermosillo, Sonora. Este sujeto solía conducir un camarón negro por las calles, dejando una impresión duradera en la gente. Era alguien apasionado y arrojado, cuyo estilo de vida veloz y temerario lo hacía destacar. La letra describe cómo el sujeto solía disfrutar de la adrenalina y la emoción. Se menciona que fumaba hierba para relajarse, pero siempre se mantenía alerta por si surgía algún problema. Era un entusiasta de los vehículos deportivos y camiones y siempre estaba preparado con diferentes tipos de armas, tanto cortas como largas. El individuo era reconocido por su liderazgo y su voz de mando, así como por su participación en actividades arriesgadas. Formaba parte de convois temerarios, dispuestos a enfrentar situaciones peligrosas sin dudarlo. La canción sugiere que el narrador era el hijo mayor de este personaje mencionado, lo que implica que tiene una conexión cercana con él. La canción también habla de las batallas y desafíos que el individuo enfrentaba en su vida. A pesar de su valentía, la vida le jugó una mala pasada, y finalmente enfrentó un destino trágico e inesperado. La letra subraya la naturaleza efímera de la vida y cómo las circunstancias pueden cambiar repentinamente. En resumen, la canción cuenta la historia de un individuo valiente y arriesgado, reconocido en su región por su estilo de vida temerario. A través de la narración, se captura su personalidad, sus elecciones y su participación en situaciones peligrosas. La canción también transmite la pérdida y la inevitabilidad de los giros inesperados en la vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin